El pueblo te llora, el pueblo está triste, pero no te fuiste, che, comandante amigo. Comandante que te mataron, pero en nosotros dejaron, para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante que te mataron, pero en nosotros dejaron, para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera. Y tu sangre corre ya por nuestras venas, y se agita en los pechos bolivianos. Y se agita en los pechos bolivianos, comandante que te mataron, pero en nosotros dejaron, para siempre tu memoria. Plasmada en moldes de gloria, comandante que te mataron, pero en nosotros dejaron, para siempre tu memoria. Plasmada en moldes de gloria, cuando la corriente del gran Paraná no tenga agua. Plasmada en moldes de gloria, quizás, quizás, quizás para entonces, comandante amigo, tú te nos vayas. Comandante que te mataron, pero en nosotros dejaron, para siempre tu memoria. Plasmada en moldes de gloria, comandante que te mataron, pero en nosotros dejaron, para siempre tu memoria. Plasmada en moldes de gloria. 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 Para siempre tu imagen guerrillera y tu sangre corre ya por nuestras venas Y se agitan los pechos bolivianos, comandante que te mataron, pero en nosotros dejaron Para siempre tu memoria, plasma de moldes de gloria Comandante que te mataron, pero en nosotros dejaron Para siempre tu memoria, plasma de moldes de gloria